Chapena 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 Mira que tengo Yo tengo una pena curta Dentro de mi corazón Si nadie te va a comprender Solo va a comprender Dios Bendito sea el dinero Dime y trae la solución Si no lo ganan mis padres Poderlo ganarlo yo Chapena 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 Estás sufriendo y penando para salir adelante Trabajaré sin descanso para ayudar a mis padres A pesar que soy pequeño Pongo mi grano barrenas Y un grano no hace un granero Pero ayuda a consejar Chapeina, chapeina, chapeina mía que tengo Que tengo mía Chapeina, chapeina, chapeina mía que tengo Que tengo mía Chapeina, chapeina, chapeina mía que tengo Que tengo mía Chapeina, chapeina, chapeina mía que tengo Que tengo mía Chapeina, chapeina, chapeina mía que tengo Que tengo mía Chapeina, chapeina mía que tengo